Este es el nuevo, o debería decir bastante renovado, Porsche Cayenne. Espera un minuto, no estamos en el 2007, ¿verdad? Ese de hecho es mi viejo Cayenne Turbo. Vamos, quítenlo de camino. Vamos. Este es el nuevo, o debería decir, bastante renovado Porsche Cayenne. Porque es parecido a la versión original, donde lo han mejorado muchísimo y le han cambiado el aspecto, y le agregaron nuevos motores. Es lo mismo que en este, y en este video les diré todo lo que tienen que conocer de esta última versión del Porsche Cayenne. Repasaremos el exterior. Eso ya se fue, gracias a Dios. Pero horrible. El interior, es que no era lo correcto en un coche como este. Veremos qué tan práctico es. Ah, satisfactorio. Probaré algo de su tecnología. Haciendo cosquillas. Inteligente. Les diré lo que tiene de bueno. Esta es la UFC, pero en versión coche. Lo que tiene de malo. Adiós. La voy a manejar. Más como... Y por supuesto lanzarla, para ver qué tan rápida es, de 0 a 100 kilómetros por hora. ¡Vamos! Mantente fuerte, Watson. Soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Empecemos hablando del diseño de la calle en turbo, así que parte de esa renovación de mediana vida, Porsche le ha dado una barra de luz ligeramente más delgada, y antes el logo Porsche lo tapaba a una... como... una cubierta plástica. Ahora está expuesto. Tiene diferentes diseños de escape dependiendo del modelo. Aquí están como se ven los otros. Ahora antes, los rines empezaban en 19 pulgadas. Ahora son de 20 y suben hasta 22. Y Porsche ha hecho los arcos de llantas un poco más pronunciados para darles un aspecto más deportivo. Una cosa que estoy muy feliz de que hayan cambiado. Los modelos e-hybrid solían tener como esta línea verde-limón horrible en el logo, y pinzas de freno verde-limón. Eso ya no está, gracias a Dios. Estaba horrible. Aunque el cambio es más grande enfrente. Y si es un cambio algo drástico. Pero de buena forma, así que tienes un capó nuevo, con estas líneas pronunciadas, un parachoques frontal y parrilla completamente rediseñados, y faros más angulosos. Y ahora todas las versiones vienen con faros LED Matrix como base. Creo que se ve un poco más agresivo que antes y más caro. Aunque sí es más caro. Verán, el Cayenne de serie solía empezar desde las 56.000 libras. Ahora empieza desde las 70.000 libras. Es una inflación bastante aguda. Esta es la e-hybrid y empieza desde las 80.000 libras. Y este, con opciones, cuesta 101.000 libras, que es simplemente una locura. Hay muchas actualizaciones adentro de este Cayenne como parte de esa renovación de mediana vida. Así que tienes un diseño del tablero completamente nuevo. Que yo creo que se ve muy bien, aunque les advierto, asegúrense de elegir la piel extendida que cuesta más de 2.000 libras extra porque tienes piel arriba del tablero. Si no, tendrías un tablero de poliuretano, que es que no era lo correcto, en un coche como este. También tienes piel extendida, todo hasta aquí abajo. Y aquí, y... Más abajo en las puertas también. Hermoso. Todo se siente sólido y bien hecho. También me gusta que tienes las manijas de puerta como en un 911. Y no son las más fáciles de agarrar, pero sí se ven muy geniales. También tienes el volante del 911 con un selector de modos de conducción ahí. Bien, en cuanto a la posición de sentado... Bueno, muy ajustable. Aunque no me gusta el hecho de que tienes una columna de dirección manual. Tiene mucho ajuste, pero, una vez más, se siente un poco barato al tener algo así. Cuando alguno de sus competidores clave, como el BMW X5, tienes una columna de dirección operada eléctricamente. Incluso mi vieja Cayenne tiene una columna de dirección eléctrica. Pero bueno, de vuelta al nuevo diseño de tablero. Y si ven aquí abajo, la consola central es completamente diferente. Aunque me gusta el hecho de que tienes controles de clima por separado y son interruptores físicos. Aunque para el asiento y eso tienes botones táctiles. Pero el panel se está moviendo, ¿sí lo ven? Se ve raro, pero sí funciona. Ahora, antes el selector de marchas estaba ahí arriba, pero ahora está aquí como en el Taycan. Y no estoy muy seguro de esta ubicación, porque el volante te bloquea la vista. Para eso tienes que voltear alrededor así. Además, prefiero tener una palanca ahí en la columna de dirección. Pero me imagino que Porsche no quiere hacer eso, porque eso es más como de Mercedes. Otra cosa que viene del Taycan, diales digitales que sí se ven muy geniales. Y también tienen bastante funcionalidad. Puedes cambiar entre distintos aspectos y todo eso. Sin embargo, si soy honesto, prefiero el diseño pasado donde tenías diales digitales. Y después un tacómetro en medio. Pero bueno, siguiendo con el sistema de infotenimiento, es prácticamente igual que en el 911. Así que relativamente fácil de usar. Aunque algunos de los íconos cuando vas a los submenús no responden tan bien. Especialmente los de ahí. Pase por allá, puede ser algo complicado. El sistema de navegación que viene con este coche es bastante bueno. Le tomó un tiempo actualizarse porque la señal no es tan buena aquí. Sin embargo, viene Apple CarPlay y Android Auto. Ambos son inalámbricos como base. Aunque hay una cosa que ya noté y no me gusta tanto. Vean la línea en este acabado. Vean cómo está todo un poco chueco. No tan derecho. No muy bueno. No sé si ya notaron eso también, vean. Tienes una pantalla para el pasajero. Para que pueda moverle algunos menús. Incluso ver películas mientras tú manejas. Pero bueno, vayamos al almacenamiento. Tienes un poco abajo de aquí. Tienes tus portavasos ahí. Tu puerto de 12 voltios ahí. No sé si alguna vez lo van a usar. Una pequeña área aquí. Para guardar tus llaves. Y esa es tu base de carga inalámbrica para tu celular. Y dos USB-C's. ¿Lo ven? Ahí está. Vean. Abajo de aquí es una guantera. Es un tamaño decente. Tenemos unos contenedores de puerta de buen tamaño también. Muy grande. Vean. Muy grande. Adentro está forrado el fieltro. No pueden verlo. Pero créanme, se siente el fieltro. Evita que las cosas traqueteen. Ahí adentro veamos el C. Vean como mi viejo cayen. Tienes la visera doble. Nos gusta eso. Nos gusta mucho. Y un espejo de buen tamaño. Bien. Está muy bien aquí. Hay bastante espacio aquí atrás de la calle. Hay mucho espacio de rodillas. Bastante espacio para pies. Vean. Te puedes estirar mucho abajo del asiento de adelante. Para la cabeza también está muy bien. Vean. Hasta con este techo panorámico de cristal que es hermoso. Porque permite entrar mucha luz a la cabina. Y esta parte de hecho se abre. Que es algo muy, muy bueno. Ah, y también puedes hacer esto. Puedo mover los asientos adelante o atrás para incrementar el espacio. Puedes reclinar los respaldos también. Obviamente los tengo lo más reclinado posible. Tienes tus puntos Isofix aquí. Así que los dos asientos exteriores. Probemos este asiento de en medio. A ver cómo es para tres a la vez. Es un poco firme en los asientos exteriores. Pero no está mal. Pero sí tiene un bulto en el piso. Lo ven. Así que tienes que alzar tus piernas para eso ahí. Pero no es terrible. En cuanto a la funcionalidad. Vean. Tenemos algunas redes aquí. Tenemos contenedores de puerta muy grandes. Si ven por aquí. Tenemos portavasos de una pera que están expuestos. Porque si no terminas poniendo tu brazo ahí. Aunque si conecta hacia el baúl ahí. Si necesitas llevar artículos más largos. En cuanto a tecnología. Este tiene el sistema de clima mejorado. Así que obviamente tienes el control de clima de dos zonas aquí atrás. Además haciendos exteriores con ventilación y calefacción. Que eso está bastante bien. Aunque hay una cosa que quiero probar. Es esto. Bajarán completamente las ventanas. Diablos. Esto no está tan bien. Aún así para mantener entretenidos a los niños. Tienes dos USB-C. Así que básicamente estarán todo el tiempo en sus dispositivos móviles. Así que ni siquiera van a querer bajar las ventanas para ver por ahí. Sin embargo este coche puede que no sea una buena decisión para ti. Si quieres llevar a más de tres personas aquí atrás. Porque si quieres uno de siete asientos. No hay una versión de siete asientos para la Cayenne. Así que tendrás que ver una BMW X5. Y si quieres ver mi reseña a fondo de ese coche. Denle clic a la esquina superior derecha. Conseguiré el link abajo en la descripción. La capacidad de baúl del Porsche Cayenne es bastante impresionante. 772 litros de espacio. Sin embargo esta es la versión híbrida. Así que tiene 627 litros de espacio. Porque tienes las baterías y cosas de motores aquí atrás. Ni modo. Aún así sigue siendo de un tamaño decente. Aunque un Audi Q7 híbrido tiene un baúl ligeramente más grande. Si tienes la suspensión de aire entonces puedes elevar y bajar el baúl. Vean. Para hacerlo más fácil bajar o subir cosas. Y como pueden ver aquí. Vean. No hay leve de carga para tener que alzar las cosas. A ver que más tenemos en el baúl. Ajá. Un pequeño gancho ahí. Por aquí tenemos un puerto de 12 voltios ahí. Y una red ahí. Pero si quieres llevar artículos más grandes. Tienes que bajar los asientos traseros. Pero no se puede hacer desde el baúl. Tienes que venir a jalar una palanca aquí a los lados. Así. Así que un momento. Y eso. Es una lástima y me lleva a 5 cosas molestas. De la nueva Porsche Cayenne. Si tienes los asientos mejorados de 14 formas como estos. Entonces pierdes los puntos Isofix. Que tendrías en los asientos normales ajustables de 8 formas. Que es algo molesto considerando que mi Cayenne de primera generación. Tiene puntos Isofix para el asiento del copiloto. Como con muchos híbridos enchufables. Mientras que la tapa del puerto de carga. Se abre y cierra cuando abres y cierras el coche. El de la tapa. De gasolina o combustible. Se queda cerrada. Creo que es algo de seguridad. Por la electricidad y combustible. Y chispas. Explosiones. Para abrir eso tienes. Casi me pegaba la cabeza. Tienes que apretar un botón aquí. Que no tienes que hacer en el modelo de combustión interna normal. El reposabraso central está algo lejos. Afortunadamente puedes deslizarlo hacia delante. Vean. Aunque entonces tapas el portavasos. La bolsa de los cables en este modelo I-Hybrid. Toma un montón de espacio en el baúl. Vean eso. Además mientras que esta cubierta. Tiene una agarradera muy muy práctica. Fácil de quitar. No hay nada de espacio abajo de ahí. Para guardarla. ¿Qué significa? Como con muchos otros híbridos. El frenado regenerativo causa un extraño sonido. Cuando quieres pisar suavemente los frenos. Escuchen esto. Eso no es muy Porsche, ¿verdad? Afortunadamente este coche tiene bastantes cosas buenas para compensar todo esto. Aquí están cinco. Hay una película especial en la pantalla del copiloto. Así que cuando están viendo una película como esto, miren. Y el conductor quiere voltear. Esto es lo que verán. Miren. No se puede ver, ¿verdad? No lo veo. La seguridad primero. Por menos de mil libras puedes pedir un enganche de remolque. Desplegable electrónicamente. Oh, suave, suave, suave. Vamos. No sé por qué hago esto. Ah, qué satisfactorio. Y les digo otra cosa buena. Ya saben cómo los híbridos no pueden remolcar la cantidad máxima comparada a las versiones ICE. Si se puede, con este Porsche Cayenne Hybrid, puede remolcar tres y media toneladas. Que de todos modos es el peso máximo permitido. Bien hecho, Porsche. La base de carga inalámbrica tiene un ventilador integrado que sopla tu celular para que se enfríe y no se sobrecaliente cuando se carga. Vean. Haciendo cosquillas. Ah, inteligente. Puedes controlar el asiento de adelante usando los controles del asiento del piloto. Y eso te va a llevar a un menú en el sistema de infotenimiento. Así que moveré mis controles. Mi asiento no se moverá. Pero su asiento sí. Y lo puedes usar cuando alguien más grande necesite entrar y puedes mover el asiento atrás y después adelante tal como lo necesite. O puedes usarlo para hacer pranks al asiento del pasajero. Así. Y esperemos que no salga la bolsa de aire. No está muy bien, ¿verdad? Así es como estarás manejando. Ahí está. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? No. Sí, son poderosos, ¿verdad? Vean eso. Ah, está muy bien. Se rindió. Se rindió. Esto es la UFC. Pero en versión coche. El sistema de ventilación está enlazado al sistema de navegación. Así que si vas manejando, entras a un túnel, el coche lo sabe y cambiará el aire de afuera para que esté recirculando y no estés respirando humo. También lo puedes mejorar a un filtro de partículas especial que incluye un ionizador. Y también puedes analizar la calidad del aire adentro y afuera del coche. Lo que es extraño es que está diciendo que la calidad del aire de afuera, que estamos rodeados de árboles y vegetación, no es tan buena la de adentro, que estoy confundido porque me acabo de echar un pedo. Hay algunas cuantas opciones de Cayenne que puedes elegir. Así que hablemos de las versiones de combustión interna. Así que hay un V6 de 3 litros con esto de caballos de fuerza. Después está un V8 Vituro de 4 litros con esto de caballos de fuerza. Después están los híbridos enchufables, así que está el E-Hybrid que es este coche. Hay un V6 de 3 litros con un motor eléctrico con esto de caballos de fuerza. Después está el S-E-Hybrid que tiene el mismo motor, diferentes potencias de salidas con esto de potencia. Finalmente está el Turbo Hybrid que tiene un V8 Vituro de 4 litros con un motor eléctrico con esto de caballos de fuerza. Uh, así que ¿cuál elegirían? Yo en lo personal elegiría el S normal, el V8 Vituro de 4 litros. Sin embargo, no haría eso si lo tuviera como el auto de la empresa. Y la razón es esta. Este coche en particular tiene prácticamente los mismos caballos de fuerza que el motor de combustión interna en el S. Una diferencia de 24 caballos de fuerza. Pero bueno, es suficiente de eso, sigamos. Manejemos este Porsche Cayenne en la ciudad. Lo primero por mencionar es que vas a querer pagar esos 1.700 libras extra por la suspensión de aire. Ahora, la suspensión de aire hace una gran diferencia. Para lo lujoso que se sienta este coche, va al ir por las calles. Ayuda al coche a lidiar con baches y topes. Y le da esta sensación como de flotar. Y que es impresionante considerando que este E-Hybrid es bastante pesado. Pesa 2.4 toneladas. Considerando las 2 toneladas para el Cayenne normal. Que no tiene toda esa tecnología híbrida. Y manejar en la ciudad con el E-Hybrid es muy relajante. Porque la mayoría del tiempo estará en modo eléctrico nada más. Incluso puede ir a 135 kilómetros por hora en pura energía eléctrica. Que de hecho está bastante bien. Además, la autonomía firmada en pura energía eléctrica es de 74 kilómetros. Aunque creo que eso es un poco optimista. Y ahora voy a ver el radio de giro. Solo gira las llantas traseras en 3 grados. El resultado es que obtienes un radio de giro de 12.1 metros. Que es como solo 10 centímetros mejor que el coche que no tiene dirección de la llanta trasera. En comparación, si es que compraras una Range Rover Sport con dirección de la llanta trasera. Tienes un radio de giro de 11 metros. Y le clica ahí para ver mi reseña a fondo de ese coche. El Range Rover Sport o abajo en la descripción. Pero este es el resultado. Yo creo que sí pude haber hecho toda la vuelta ahí si hubiera estado en la Range Rover Sport. Pero no en este. Ahora lo que quiero hacer es ver las cámaras. Vamos. Vamos a ver las cámaras. ¿Por qué no sales? Voy a necesitar ayuda. ¿Le voy a pegar a esta van? Le daré reversa. La verdad, está demasiado cerca para ser honesto. Aquí vamos. A ver si la puedo hacer. No le gusta. Puede que le guste. Sí le gusta. Ya puedes. Así que lo que sigue es podría dar la vuelta en esta parte. Esto cada vez más se ve menos probable. Esto no va a pasar. Así que sí, pude haber hecho esto en la Range Rover Sport. Pero no en la calle. Bien, afortunadamente tengo estas cámaras de reversa. Afortunadamente hay que apagar extra por ellas. Igual que la suspensión de aire. Bien. Ok. Bastantes opciones en esta cosa. Pero las necesitas. Pero en general la visibilidad, si no ves en las cámaras, es bastante buena. Esta parte no es demasiado gruesa. Esa ventana trasera es de un tamaño muy razonable. Buenos espejos de puerta. Muy fácil de manejar. Aunque la dirección sí tiene algo de peso. Esa sensación deportiva de Porsche que te motiva. Ahora lo que es menos Porsche son los frenos. Ahora como esto es el e-hybrid. La primera parte de tu frenado es la regeneración. Y se siente un poco aguada. Comparado si tuvieras la calle normal sin el frenado regenerativo. Y entonces tendrías la sensación normal muy sólida de los frenos de Porsche. O sea, no es tan peor que las versiones híbridas de un Mercedes o BMW. Solo que no tan bueno y naturales de los frenos que obtienes de las versiones que no son híbridas del Cayenne. Ahora ya sé que estoy manejando mucho en la ciudad. En modo eléctrico nada más. Pero si aprieta el acelerador, va a accionar el motor. Es muy suave, vean. Nada de salto o sacudida. Solo una ligera alza en desempeño. Y miren, ya se apagó otra vez. Muy, muy buen sistema. Solo le agrega a la relajación. ¿Qué obtienes de este coche? Es sorprendente, ¿verdad? Un Porsche que sea relajante. Son más como... Y de seguro ya notaron que mientras voy manejando, la cifra de economía está subiendo. Así que inicialmente indicaba 10 kilómetros por litro, que es demasiado pobre. Considerando que Porsche dice que esta cosa puede ser 66 kilómetros por litro. Sin embargo, la razón por la que obtuvimos esa cifra, ese 10 kilómetros por litro, es porque hemos manejado el coche en modo híbrido con hold. Así que esencialmente se ha estado manejando constantemente, usando el motor y no usando nada de las baterías. Solo para mantener las cargas en la batería. Ahora, la razón por la que hice eso es que quería ver exactamente la economía que podías obtener de este V6 de 3 litros. Solo lo manejas a una larga distancia porque si estás haciendo muchos, muchos kilómetros, te vas a acabar tu batería. Y después solo tienes un V6 de gasolina. Además, un montón de peso extra con las baterías y eso que tendrás que llevar. E interesantemente, cuando vas en la autopista, sin usar electricidad, 10 kilómetros por litro. Mientras que yo tomé prestada la versión V8 de gasolina de 4 litros, el Cayenne S, velocidad constante, obtuve 10.6 kilómetros por litro. Así que la realidad es que si vas a manejar mucha distancia a velocidad constante, un V8 normal será más eficiente que este e-hybrid. Así que el sistema híbrido te va a dar un beneficio solamente cuando lo cargas regularmente. Y, miren, está subiendo, porque por el momento solo estoy manejando usando la batería. Ahí es donde funciona. Todos los impuestos para empresas y eso. Pero bueno, solo revisamos el sistema híbrido. Estoy en... vayamos a... vamos, ¿dónde estás? Sí, híbrido, auto. Así que aquí está un beneficio del sistema híbrido. Es que obtienes una respuesta inmediata cuando le pisas. Porque los motores eléctricos es igual a torque instantáneo. Así que aquí vamos, 60 kilómetros por hora. Quiero rebasar. El motor ni siquiera está accionado. Eso no lo voy a hacer, miren esto. 3, 2, 1, le piso. Eso fue muy rápido. Directamente al límite de velocidad nacional. Y suena bastante bien también. ¡Oh, suena bien! Me gusta. Obtengo algo de ruido de calle. Casi nada de viento. Tres llantas y algo de... Pero bueno, ni siquiera tienes que alzar tu voz al hablar aquí adentro. Y es cómodo. Relajante en largas distancias. Ahora, este Cayenne Hybrid puede que sea el coche más sensato que puedes obtener de Porsche. Pero sigue siendo un Porsche. Así que veamos cómo se maneja. Así que lo voy a poner en modos Porsche Plus. Eso afinó todo y endureció la suspensión. Sí, se siente más rígido. Se aferra bien. Pero responde extremadamente bien. Dios mío, la tracción al salir de esa vuelta es muy impresionante. ¡Wow! Considerando lo grande que es, toma las vueltas extremadamente bien. La suspensión está algo firme en esto, así que... Voy a quedarme en Sport, pero pondré la suspensión normal. Ese es un buen balance. Ahora, una vez más, el peso de este híbrido le va en su contra, porque unos 400 kilos extra, a comparación del que no es híbrido, afecta el manejo. Lo hace todo un poco más complicado. Pero aún así, si hablamos de SUVs híbridas, no tiene un mejor manejo que esto. En general, si tienes la calle normal, está en lo más arriba en las SUVs de mejor manejo que puedas comprar. Así que considerando todo, esto va por las calles, tal como esperarías que un Porsche lo hiciera. Bueno, una Porsche híbrida muy grande. Ya saben a lo que me refiero. La Porsche Cayenne Hybrid debería ser al 0,5 kilómetros por hora en 4.6 segundos. ¿Pero cuál es la realidad? Bueno, voy a usar mi cronómetro especial aquí arriba para averiguarlo. Pero lo primero, voy a ver qué tan rápida es de 0 a 100 en modo eléctrico. Así que lo que tengo que hacer es acelerar, pero no dejar que esa barra azul llegue hasta ahí abajo. Y no sé accionar el motor. Así que deseenme suerte. Aquí vamos. Vamos, barra azul. Todo lo que puedas. Sí, accionar el motor. Eso es, mantente ahí. ¡Vamos! Mantente fuerte, Watson. Balancea tu pie. Vamos. Uh, 0 a 100 en modo eléctrico, nada más. 13.97 segundos. Eso no está mal para un coche tan pesado, ¿verdad? Ahora probémoslo en modo deportivo. Así que vayamos a Sport Plus. Piciado en el freno. Aprieto botón de boost. Lanzamiento activado. Uh, eso enganchó bastante bien. Ah, más rápido. 4.58. Así que prácticamente igual a lo que dijo Porsche. Es chistoso, ¿verdad? Es prácticamente un tercio del tiempo a 100 kilómetros por hora cuando tienes el motor también funcionando. Así que, ¿cuál es mi veredicto final de la versión renovada del Porsche Cayenne? Deberías evitarla, considerarla, agrega tu lista o ir enseguida a comprarla. Bueno, yo creo que deberían agregarla a su lista. Es muy, muy, muy buena. El único problema es que es muy, muy cara una vez que hayas agregado algunas opciones. 4.5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 15. 15. 16. 16. Gracias por ver el video.